Música Se llama entropía y hago ilusión como el término entropía viene de la termodinámica, que es un término de la física, pero a mí me gusta la idea de ubicar conceptos en un contexto diferente y hacer una reinterpretación de la palabra, aunque sí hace como referencia a esto que es el desorden, el caos, que es el concepto de la entropía. Y esta exposición está compuesta de la mayoría de las piezas con el caos de la naturaleza, como puede ser la erupción de un volcán, una imagen de un edificio destruido, de un terremoto, un huracán. Entonces, también hay piezas que son como anti-entropía, que sería como un árbol, que implica más como cierta temporalidad de orden, de armonía, digamos. Y la mayoría de las piezas que están aquí tienen la búsqueda del equilibrio entre el caos y la armonía. Tal vez un poco el tiempo, pero el tiempo siempre como el recurso que está ahí y que uno debe ir como más rápido, ¿no? Y también hay piezas que se revelan, creo que siempre hay cuadros que tienen su propia energía y hay unos que fluyen de una manera muy fácil y se resuelven de manera como completa, sin complicaciones. Y hay otras piezas que necesitan como más cuidado, más tiempo de contemplación, más diálogo, más como miradas, ¿no? Estar dándole como cocinar. Y eso creo que en sí es el tiempo, porque creo que cada proceso creativo necesita un tiempo específico, no todo es como así. Bueno, la mayoría es mixta, me gusta mucho mezclar como varias cosas a la vez, son telas, y ocupo mallas de serigrafía, cera fría, que le permite dar a cada pieza una textura diferente que el óleo solo. La matiza un poco y me permite rayar, lijar, ponerla un poco al sol, ponerla como a la luna. Entonces hago todas esas cosas. También hay obra en papel, intervenidas, también son mixtas, y un poco de hojas de libros, de poesía, de novela. Entonces, y sobre todo las imágenes que están de caos, de temblores o huracanes, tienen que ver con cosas que pasaron en el año pasado, y que yo hago una recopilación en qué hay de las noticias en internet, en los periódicos, de todas las imágenes, y les hago una lectura diferente, ¿no? Es básicamente ese proceso técnico. Yo creo que como cualquier otra profesión, la pintura es más delicada porque implica como muchas cosas, emociones y también dedicación. Y lo principal es, hay un término que a mí me gusta mencionar que es el apasionamiento. Defender lo que uno hace con la pasión y correr los riesgos que se tienen que correr porque también implica riesgos, ¿no? Como todo, como todas las carreras. Entonces creo que lo ideal es que cada ser que tiene atracción a la pintura o alguna expresión artística, lo ideal es defender y apasionarse realmente, comprometerse con esa pasión. Eso, básicamente. Eso, básicamente.